Buenos días, aquí estamos, ¿qué pasa tío? Muy buenas. Bueno, por fin, ¿eh? Lo hemos conseguido. Ojalá, hola, soy Vicente. Te conozco, te conozco, eres célebre. Eh, no creo, eh, no creo. Ya está funcionando, ¿no? Ya está funcionando. Sí, sí, sí. ¿Qué tal volasteis ayer? Muy bien. ¿Sí? Eh, muy bien. 3.000, ¿no? Sí. Hoy. Sí, y luego parece que la convergencia se desplaza al sur un poquito. Ya. A las 4. Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 Dobla Realize Andamos de forma Mexica ¡Suscríbete al canal! De ahí a León. De ahí a Alex. De ahí a las Omañas. De ahí a Alex. ¡Ahí! ¡El campeón! Es muy guapo el paseo. ¡Ese no se puede hacer porque nos cojan los de León y nos dejan darle. ¡Gracias! ¡Gracias!